El beneficio para el bebé no es que muchas veces se dice no porque los bebés se refrían menos, porque se enferman menos. Eso es para toda tu vida. Ese chico seguramente en relación a un niño que no haya tomado leche materna se va a enfermar mucho menos y si se enferma la duración de ese problema va a ser mucho más corta. En el caso de las enfermedades que se previenen para la madre, una es el cáncer de mama, fundamentalmente. También hay estudios que han demostrado que previene la diabetes y un síndrome que se caracteriza por la presencia de diabetes, enfermedades cardiovasculares y colesterol alto que es el síndrome metabólico que también se puede prevenir dando la lactancia, haciendo lactancia materna. Hay muchos estudios y bueno, cada día se va investigando más y se van encontrando nuevos beneficios que ya como bien decías exceden los beneficios para el bebé y empiezan a incorporar también los beneficios para la mujer. Lo que estamos comunicando a la sociedad es que hasta los seis meses de vida el bebé lo único que necesita para alimentarse es la leche materna. Todas las madres tenemos esa posibilidad de hacerlo, es nuestro derecho, es un bien para nuestros hijos y para nosotras mismas, pero a partir de los seis meses los bebés necesitan incorporar alimentos. Pero si tenés la posibilidad de darle hasta los doce meses, verdaderamente el vínculo que se genera con tu hijo es fantástico y estás dándole mucha seguridad y sobre todo lo estás cuidando para enfermedades futuras. Para mí poder transmitir lo que yo hago en mi vida es algo muy importante porque me sucede, fue una decisión de familia darle a Merlín la teta hasta los dos años, ya tiene 17 meses y estamos muy bien con eso. La leche materna es gratis, con la temperatura ideal, está esterilizada, es perfecta, todos los niveles sociales pueden acceder a ella, pero obviamente hay un marketing tan grande de la leche de fórmula que todo el tiempo por televisión, por radio, por gráfica te imponen. El hecho de que si tu hijo toma leche de fórmula va a crecer más sano y más fuerte, eso es un error, pero no existe desde la salud una campaña tan masiva y tan agresiva que pueda pasar por encima del marketing de las grandes empresas internacionales. Para mí la posibilidad que me brinda UNICEF de ser embajadora de buena voluntad es justamente esta, comunicar desde mi propia experiencia el hecho de que eso no es así y de que no solamente es bueno para su salud, sino que es bueno para el vínculo y es bueno para la madre también, es bueno para toda la familia en sí. ¡Gracias!